Hoy le canto este homenaje para grandes personajes En la viñita nacieron, alegrarán con sus cantares Todos con gran entusiasmo, pero con mucho talento A la viñita le cantan con mucho amor y respeto Muchos hoy se encuentran fuera, pero de allá la recuerdan A Dios le piden licencia, que pronto vuelvan a verla Mi Guadalupe Victoria, te llevo yo en mi memoria Con estos grandes talentos, vas a quedar en la historia Un aplauso para todos, pues son unos gallos grandes Que a la viñita le cantan por diferentes lugares A Dios yo siempre le pido que nos siga dando vida Para ponerle muy en alto a nuestra hermosa villita Aquí estamos muy unidos, cantando con alegría Todos en un solo grito, viva mi tierra querida Cuando yo me encuentro lejos y escucho estos cantares Siento un nudo en mi garganta, las lágrimas se me salen Amigos ya me despido, porque ya está amaneciendo Este homenaje le canto, para este hermoso talento